¿Escucharon anoche la zona urecaena en la playa? Sí, pues dice que te estaba anclando el caleo, ¿ya viste tenés tu idea? ¿Dónde sería? En la casa de un Gabriel de los Jardines, ¿no? Eso, con tu alma, con tu alma Un fantástico velero va llegando a Wildan, va llegando a Wildan Arden sus velas de oro, se oye música infernal Y una anciana está rezando con palabras redoblas Con palabras redoblas, con palabras redoblas Suenan anclas y cadenas en las aguas del lugar En las aguas del lugar Tripulantes caleuchinos han salido a celebrar Y la casa de Don Quero está entera a iluminar Y está entera a iluminar Y está entera a iluminar Cuando amanezca la orilla del agua Que hará sus luna, suena hasta la mar Y miles de voces y mil faros de colores Esta noche están llamando en el mar A navegar No salgas de noche, niña No salgas de noche, amor No salgas de noche, amor Que el caleuche anda buscando a doncellas como vos Ven, acércate a mi pecho pa' rezar una oración Pa' rezar una oración Pa' rezar una oración Te lo digo, niña hermosa Todos te van a llorar Todos te van a llorar Cuando sepan que te has sido abrazada por el mar Danzarás en el caleuche por toda la eternidad Por toda la eternidad Por toda la eternidad Cuán, cuán, esta la orilla del agua Que hará sus luna, suena hasta la mar Miles de voces y mil faros de colores Esta noche están llamando en el mar A navegar A navegar A navegar A navegar A navegar Todos piden que baile la pincollita, la pincollita Estamos asustados, ya no hay comida, ya no hay comida La pincollita ya no baila, mira hacia el cerro, mira hacia el cerro Erizos y pancoras se fueron lejos, se fueron lejos Busca, busca el chilo de su mar fecundo, su mar fecundo Firmen dando en la caña, no pierda el rumbo, no pierda el rumbo Baila ya, pincollita, que tú bailes la esperanza La esperanza, la esperanza Espérame en la playa, mujer querida, mujer querida Traigo llena a las redes, linda es la vida, linda es la vida Sueña, sueña el filote, tiempo pasado, tiempo pasado El mar es la desierto, ya no hay pescado, ya no hay pescado La pincollita ya no baila, mira hacia el cerro, mira hacia el cerro Erizos y pancoras se fueron lejos, se fueron lejos Baila ya, pincollita, que tú bailes la esperanza La esperanza, la esperanza La esperanza, la esperanza La esperanza La esperanza, la esperanza, la esperanza La esperanza, la esperanza, la esperanza La esperanza, la esperanza, la esperanza 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 ¡Gracias!